¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a otra entrega de este espacio Entre Líneas con Helio Valdés. Agradecido de Dios por darnos el privilegio de la vida y de la salud. Gracias a ustedes porque cada semana, a pesar de tantas actividades que ustedes tienen, también están de otros asuntos familiares, deciden los fines de semana informarse con nosotros y apoyar esta propuesta televisiva. Gracias, de verdad, muchas bendiciones para ustedes. Gracias a la familia de CTV que nos dejan ser parte de su parrilla informativa y nos dejan desarrollar nuestros proyectos comunicacionales. Muchas informaciones para compartir con ustedes. Antes que nada, recordarles nuestras redes sociales, bueno, están en pantalla, HelioAvaldez27, cualquier información en Gmail me lo pueden enviar ahí, Instagram, Facebook y Twitter, HelioAvaldez, nos buscan ahí y nos comentan, nos dicen lo que les gustaría ver en este espacio. Vamos, a pesar de las informaciones negativas de la treporcina, es acabando con lo puerco, a pesar de la ola de violencia que azota a la República Dominicana, que está suelto. Aquí la policía, yo no sé qué está haciendo chubasque, pero tiene que alarle las orejas al director, entonces hay que quitarlo, el jefe de la policía. A pesar de tantas cosas negativas, hay que compartir lo positivo. Esta semana el deporte nos puso en alto una vez más. La joven Marileidy Paulino ganó dos medallas en los Juegos Olímpicos Históricos. Yo no recuerdo que otro dominicano haya ganado, yo no soy muy experto en los deportes. Dos medallas en los Juegos Olímpicos. Ya ganó dos medallas en los Juegos Olímpicos. No sé si Félix Sánchez en el 2012 lo hizo, pero ya lo hizo. En el relevo de la carrera de 400 metros, con relevo, vamos a buscar el dato completo, exactamente. Atletismo de relevo por 400 y ahora en plata en 400 metros planos. Tenemos la carrera ahí, señor director. ¿Lo tienen en GenQ? Eso es importante. El último que le envié el video. Tenemos cuatro medallas. Yo espero que el béisbol, ahora que estamos grabando este programa, el equipo de béisbol no ha jugado todavía. Esperamos que gane el béisbol. Hay muchos ahí, pero creo que lo necesitan. Algunos que están económicamente feos, mal. Sí, sí, usted no lo crea, mal. Algunos no, otros sí. Y eso es un incentivo económico que le ayudará. Pero en esta participación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se dice 2020, porque estamos en el 21, era en el 2020 que debió desarrollarse. Y todo lo que se montó de promoción, de logo, 2020. Por lo que ustedes escuchan, Tokio 2020. Una participación histórica. Felicidades a los atletas. Felicidades a sus entrenadores. Yo sé que no es fácil. Ustedes no se imaginan. Miren, ahí hay delegación de 300 atletas de países. Ahí hay delegaciones de 500 atletas. Hay delegaciones de 100 atletas. Nosotros llamamos 60, 66 atletas, llamamos nosotros. Y nosotros, gracias a Dios, pudimos marcar en el medallero más medallas que países que nos llevan años luz en desarrollo. Países que invierten más del 50% de los que nosotros invertimos en deportes. Y estos Juegos Olímpicos es hacer una especie, porque esos Juegos Olímpicos son para hacer una especie de competencia entre las naciones sin hacernos daño. Una competencia sana, que en vez de alejarnos, fortalece los lazos de amistad de los países. Son este tipo de competencia que en vez de hacer daño, motiva a la juventud a mirar hacia allá. Yo sé que mucha gente dice que Tokio ha sido muy estricto, porque no pueden pasear, no pueden salir, es del hotel. A las prácticas y de las prácticas a competir. Terminó la competencia, terminó la ceremonia, otra vez al hotel. Usted no va a participar más, que se terminan ahora este domingo los Juegos Olímpicos, del hotel al avión. Pero están haciendo por el COVID-19. Pero gracias a Dios, por lo menos, tenemos los Juegos Olímpicos. Y la República Dominicana quedó muy bien parada. Esperamos Dios mediante. Señor director, ponga las fotos que yo le envié, de la joven Paulino. Ponga la foto, por favor. No, una foto ahí, claro. Vamos a poner la foto. Eso es historia. Y yo sé que ella va a llorar mucho. Y cuando llegue al país, esa joven sin nombre, sin abolengo, cuando llegue al país y vea los videos de las oficinas, los videos que van a subir de los senadores, de los diputados, del presidente, de cómo el país se paralizó. Eso me recuerda en el año 2012, con Félix Sánchez. Que el país se paralizó. Y esa plata, yo la veo por encima de plata, la veo oro. Porque ganarle a grandes potencias. Ahí estaban las mejores del planeta. Las más rápidas del planeta. Y apareció una morena ahí que sí, sí tenía. Pero no, no. Estábamos ahí compitiendo. Y el narrador la resalta porque sabe la importancia de esta plata para la República Dominicana. Me siento orgulloso porque nuestro himno sonó en playas extranjeras. Y nuestra bandera subió a lo más alto. Felicidad a todo el equipo de deportes, el ministro de deportes. Ojo a visor. En Vallaguan, en Monteplata, hay unos programas de deportes que desde que los muchachos están en las escuelas, 10, 8, 11 años, y tienen, son buenos, se resaltan en un deporte, le dan seguimiento y lo ayudan a desarrollar. Por eso Monteplata, de las 13 medallas de plata, de 13 medallas que hemos conseguido en los Juegos Olímpicos, 13 yo creo que son, son 11, por ahí dos que ganó Juguelín Santo, en unos juegos, no recuerdo qué juveniles, creo yo también mundiales, ganó dos medallas, y eso lleva 13. Ahora claro, si béisbol gana, sumamos 14, que esperamos que así sea, a la hora de grabar el programa no han jugado todavía. pero de las 13 medallas olímpicas, 7, 8 son de Valladolid, de Monteplata, perdón, allá de Monteplata, ese programa hay que desarrollarlo, hay que motivar el deporte en las escuelas, buscar la forma de sacar esos talentos. Yo albergo la esperanza de que en los próximos Juegos Olímpicos, en vez de 6, porque ahora tenemos 5, yo he puesto a lo de béisbol, a lo de grabar el programa no he jugado, sean 6 medallas, que en el 24 superemos eso. Miren, hay muchas informaciones, señor director, vamos a la pausa, ¿qué usted cree? Y tras la pausa, entonces, quise dejar esta parte de deporte aquí, porque miren, muchos de nuestros jóvenes, los de las familias, ven en el béisbol, en el baloncesto, yo cuento, conozco muchas familias de aquí que sus hijos mantienen a sus familias del juego de baloncesto, siendo refuerzo en los equipos de las provincias, que por cada juego le pagan 3 mil, 4 mil, 6 mil pesos, si jóvenes, jugando baloncesto, y ahora en Liga Nacional de Baloncesto, le pagan 10, 12, hasta 20 mil pesos por juegos, muchachos, los equipos, y con eso mantienen a sus familias, en el béisbol, ni se diga, la gran cantidad de familias que tienen a sus hijos ahí, jugando, apostando una buena firma para romper, que ese niño del salto y esa familia pueda salir de la miseria, es una mano, entonces, en el atletismo, en los últimos años, como hay un programa en el ministerio, en el ejército y en la policía, muchos de esos atletas de alto rendimiento, lo enganchan, le dan un rango, por lo menos, a final de mes, tengan de la forma, por lo menos, de conseguir los alimentos y un buen seguro, uno espera que eso cambie y que mejoren, que mejoren para obtener más medallas olímpicas, vamos una pausa, tras la pausa, más informaciones en este espacio entre líneas con Elio Valdés, vamos con las informaciones de la semana, pausa, regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!